Tengo un mal presentimiento. No jodas, ¿hay más niveles? Oh, yo que pensaba que este ya era el último y que ahora vendría un boss épico. Conforme nuestros héroes subían las escaleras, un frío terrible les heló los huesos y el sonido de la forja se apagó. Se hizo el silencio. Demasiado silencio, entonces oyeron la voz de esos padres que les decía, dejad de hacer gilipolleces y venid a ayudarnos. Oh, esto no tiene buena pinta. No jodas, genio, ¿has alevinado tú solo? Qué guapos esos gráficos, es que mirad el dragón ahí, tiene una pinta, wow. Ula, 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 ¿esto tiene una pinta? Otro dragón. Esta puerta, hay una puerta aquí, mirad, hay una puerta aquí. Se va a cerrar en cuanto crucemos, vamos a morir todos. ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué coño? Luego dicen que la amnesia da miedo. Joder. ¡Coño! Debemos llegar a la cima. Ajá, ¿con qué? No, un nivel de esos no, por favor La lava va subiendo Mierda, tengo que hacerlo a la primera Si no, no soy un hombre No, a la primera no Vale, no, lo retiro, lo he dicho Pero a la primera no, pero... Un poco ¿Quién coño ha creado ahí el tablón? ¿Sido yo para autotalearme? Sí, ahora me voy a poner a luchar, no te jodes ¡Coño! ¡Es el esqueleto! La muerte esa está creando tablones ¡Es un mago! ¡Es el espíritu del tercer mago! ¡Del tercer mago! ¡Del protector del artefacto! ¡Es el es... ¡Coño! ¿Será cabrón? Joder, tío Tío, es imposible hacer esto ¡Hala, hala, hala! Puto esqueleto de mierda ¡Oh, tío! Esto es dificilísimo Cambiar dificultad Conforme nuestros héroes subían las escaleras Este es el último nivel Este es el último nivel Este es el jefe final Esto es épico Chavales, vamos a completar lo difícil No me he pasado todo el juego en difícil ahora para cambiar la dificultad ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a ser héroes de leyenda! ¡Todos juntos! ¡Muere, bicho! Hola, tío ¡Weber! ¡Oh, tío! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Gol? Solo sirve para resucitar a los pejotas, no es un punto de control. Sol? Cozy? Eeeh, aunque… Eeeh… eeeh… AHHHH! wooah… waaah! waaah Zweeeeeeah eeeh weeeeh ahhhh ahhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!